Comienza GAP Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a GAP Talks, un espacio de reflexión del despacho Gómez Aceboipombo, en el que se intentará trascender lo estrictamente jurídico para dedicarnos a cuestiones de la vida cotidiana, cuestiones más generales, cuestiones que nos permiten proyectar nuestra vida personal y tener una percepción más próxima de la realidad. Mi nombre es Lourdes López Cumbres, soy catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y soy consejera académica de esta firma. En el día de hoy nos vamos a dedicar a una cuestión que consideramos muy relevante, como es el pensamiento crítico. Para ello contamos con la presencia de uno de los máximos especialistas en este país, José Carlos Ruiz. José Carlos, bienvenido, muchas gracias. Bien hallado. José Carlos es filósofo, eres filósofo, has estudiado en diferentes universidades españolas y extranjeras, doctor precisamente con una tesis doctoral en pensamiento crítico. Eres también profesor, lo has sido durante mucho tiempo en enseñanza secundaria, ahora lo eres en el ámbito universitario. Eres divulgador, lo cual es muy importante porque eso nos permite transferir el conocimiento intelectual a toda la sociedad y que se pueda beneficiar de esa ingente labor que suele ser la investigación y la docencia. Y eres escritor, has escrito muchos libros, tienes una obra prolífica. Me vas a permitir, José Carlos, que solamente destaque dos de los títulos porque creo que tienen más relación con el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Uno es el arte de pensar, un compendio de lo que son los filósofos y las teorías clásicas volcados al momento actual y al desarrollo social contemporáneo. Y otro es la filosofía ante el desánimo. Volvamos al pensamiento crítico, si te parece, José Carlos. Uno de los pensadores, lo hemos hablado antes de esta conversación, que a mí me parece que es uno de los genios, es Kant. Y Kant decía que la minoría de edad o la mayoría de edad no estaba situada en lo cronológico, sino en lo intelectual. Y que precisamente el pensamiento crítico es esa manera de acceder al entendimiento sin la necesidad de la dirección o de la injerencia de otro. Sin que tengamos una necesidad de depender de otro a la hora de poder pensar. Es difícil en la actualidad aludir a eso porque hay mucha manipulación, probablemente hay una sobreinformación. Y es difícil intentar independizarse de ese tipo de planteamiento. Pero José Carlos, ¿pensar es un arte? ¿Podemos aprender a pensar? ¿Tenemos mecanismos de aprendizaje para el pensamiento? Bueno, es muy acertada la asociación que me está haciendo entre pensamiento y Kant. Porque es cierto, ese libro que mencionas de fondo, eso que me has citado de Kant, tiene que ver con un pequeño extracto de cinco paginitas que se titula ¿Qué es la ilustración de Kant? Que desde aquí recomiendo que todo el mundo se lea la primera página, solo la primera. No pido mucho más. Y en esos dos primeros párrafos, Kant habla de la minoría de edad intelectual del sujeto. Que puede ser con 13 años o puede ser con 65. Exacto. O sea, no hay una edad cronológica para ser un menor de edad intelectual. Y tenía mucho que ver, decía Kant, con la cobardía de un sujeto de atreverse a pensar. De ahí el lema de la ilustración Sapere Aude, ese atrévete a pensar, camina hacia adelante por ti mismo. Pero también he arriesgado el plan B, que es este que comentas al final de decir Oye, pues si piensas por ti mismo, ¿de dónde procede ese análisis crítico que tú tienes? Sin haber reconocido los referentes. Porque yo creo que es muy importante que trabajemos el pensamiento crítico también desde la referencia a los procesos miméticos. De ahí que lo importante sea saber dónde pones el foco de atención en los procesos de aprendizaje para pensar bien. Kant es un gran ejemplo para poner ese foco de atención y decir, bueno, pues si tú lees a Kant con detenimiento y consigues comprenderlo, tienes un foco mimético para aprender a pensar críticamente, teniendo además el reconocimiento de una mente tan brillante como la suya. Pero quien te dice Kant te dice tu padre o tu madre. O te dice tu abuela, que tenía una sabiduría popular que había recogido durante mucho tiempo. Luego, en el análisis crítico, lo importante tiene mucho que ver con la capacidad donde pongamos el foco. ¿Y por qué me preocupa ese foco? Porque últimamente lo que yo notaba, especialmente a las generaciones más jóvenes, es que el foco estaba un poco desenfocado, digamos, de la realidad cotidiana y se estaba orientando hacia la virtualización de la vida. Es decir, la pantalla estaba llevándose un gran foco de atención a la hora de los proyectos vitales y también los procesos de pensamiento. Tú has hablado de la sobreinformación. Es uno de los grandes problemas del siglo XXI. Pero si esa sobreinformación viniera del plano de los cercanos, la gente que está a tu alrededor te diría qué opina de esa información, para bien o para mal. Pero si te viene desde el plano abstracto de los medios de comunicación o de las redes sociales, no tienes quien te haga la criba. De ahí la importancia de que tú tengas ese criterio bien asentado. Yo, en el libro El arte de pensar, que me has asociado de una manera brillante, es verdad, el título de pensamiento con arte. Tú fíjate qué cosa más curiosa. Yo titulé el libro El arte de pensar porque tenía la intención de educar al lector o de llevarlo de la mano hacia la artesanía del pensamiento, no hacia el artista del pensamiento, que hay una diferencia esencial. El artesano es alguien que puede heredar un proceso de aprendizaje de alguien que ya sabe, lo asimila y lo hace suyo. De manera que cualquier pieza que sale de ese artesano es suya, es única. Es una artesanía donde deja una seña de identidad que viene entremezclada con lo que hereda más lo que él aporta. Y por eso es tan cara la artesanía. Es decir, un artesano es alguien genuino, único. Creativo. Exacto, y es creativo. Y en ese sentido yo creo que todos tenemos esa posibilidad. Pero hay que trabajarla porque para llegar a ser un artesano necesitan muchas horas de atención en torno a lo que quieres heredar de esos procesos de aprendizaje. Y si tienes suerte y tienes unas cualidades excepcionales, puedes llegar a ser un artista. Pero la parte del artista hablamos de la excepcionalidad, pero la del artesano no. Aprender a pensar es un arte del momento en el que hay un proceso de mimesis al que tú le añadas una seña identitaria propia que hace que el pensamiento sea exclusivamente tuyo. A pesar de que reconozca que tienes una herencia previa. Entonces yo creo que en ese sentido poner el foco de atención en torno a la ejemplaridad de alguien que te resulta próximo y que es realmente importante en los análisis críticos es fundamental. José Carlos, vamos a centrarnos en la identidad. Nos interesa mucho la creación de identidades, las nuevas identidades y cómo el pensamiento crítico puede introducir rasgos elementales para la creación de esas nuevas identidades. Porque efectivamente la composición de una identidad forma parte lógicamente de un pensamiento sólido, de la conjunción de la razón, de la conjunción del entendimiento, de la conjunción del libre pensamiento, eso sin ningún género de dudas. Pero claro, conformar todo ese tipo de situaciones no es fácil. Decía Victoria Camps, permíteme también que cite, en este caso a una mujer, que lo fácil es el sí o el no. Pero en los matices es donde está el esfuerzo, es donde está la duda. Y claro, la creación de la identidad no es sencilla. Sobre todo no lo es si nos centramos, por ejemplo, en ratios como puede ser la edad. No es lo mismo la identidad de un joven que la identidad de una persona mayor. ¿Cómo oscila ese pensamiento crítico en la creación de esas identidades cuando, por ejemplo, nuestros jóvenes están más en un yo virtual que en un yo real? Cosa que a lo mejor no nos ocurre a los que somos ya un poquito más mayores, no demasiado, pero un poquito más mayores, y a los que sí ya son personas con un bagaje y con una experiencia. Bueno, me gustaría pensar que esa diferencia entre los que somos un poquito más adultos o mayores y los que son más jóvenes no existen a la hora de construcción de identidad. Pero me temo que, incluso en los adultos, las identidades virtuales están empezando a hibridar un poco y a modificar o a sensibilizar las identidades reales. Quizás porque hemos entrado en el mundo de lo digital con demasiada fuerza y con muy poca preparación. Los temas identitarios en el siglo XXI son fundamentales, pero no tanto por el hecho de que haya grupos o sectores marginales que se identifiquen con identidades, sino porque creo que es muy difícil construir la identidad en el siglo XXI mucho más que antes. Antes había un proceso de herencia identitaria y había una pedagogía de la identidad que se hacía de padres a hijos, de abuelos a nietos, incluso había un convenio social en los medios de comunicación donde había cierta coherencia, de manera que un sujeto, dentro de la identidad familiar, tenía una serie de rituales que asentaban sus señas de identidad. Y esos rituales eran maravillosos porque ese sujeto, dentro de su circunstancia individual y propia, al salir de su casa, se encontraba otro sujeto que traía otra seña de identidad completamente distinta y otros rituales, incluso siendo vecino de la misma escalera. Y cuando tú entrabas a casa de tu amigo, todo te resultaba extraño. Y mira que estabas en la misma escalera, pero la identidad tan asentada en el ritual de tu familia hacía que el asombro y la curiosidad favorecieran el análisis crítico. ¿Por qué? Te preguntabas el por qué tú, por qué el otro hacía. Es decir, activabas ese pensamiento crítico el hecho de que la cercanía identitaria, la herencia de esa identidad que tenías muy cerca tuya, había configurado tuyo. Y luego ibas creciendo en la vida, y decirte que dos tercios de la vida se pueden configurar por el lugar en el que naces y la fecha en la que naces. Y el tercio restante son tus decisiones. Qué cosa que es maravillosa, porque te dejan una libertad para ir creando esa identidad. Entonces, llega un momento en que tú salías de casa y esa fina hebra que te unía a tu casa, que eran esos rituales, pues a veces se tensaba más o se les tensaba. Pero siempre iba contigo, tenías esa seña de identidad contigo. ¿Qué pasa cuando en el siglo XXI mucha de nuestros jóvenes o nuestra gente no tan joven está empezando a abandonar los rituales y está entrando en las ceremonias de Internet? Es decir, cuando dentro de un hogar tú te encuentras que ya no hay rituales asentados de transmisión de valores, de conocimientos, de actitudes dentro del hogar, porque cada un miembro tiene su propia pantalla y está consumiendo sus propios contenidos digitales y su yo virtual del que tú has hablado antes, ese avatar, está interactuando con otros avatares. Yo denuncio la pérdida del ritual en favor del ceremonial que implica participar en Internet mucho tiempo aislándote de la posibilidad de crear un ritual en vivo y en directo. Entonces, las señas identitarias de hoy son más difíciles precisamente porque yo creo que estamos perdiendo la vivencia. La vivencia tiene que ver con lo que tú y yo estamos haciendo aquí. Estamos en vivo y en directo. Pero se está sustituyendo este proceso identitario donde tú y yo tenemos un intercambio maravilloso por un proceso donde el directo le ha ganado la batalla al vivo. Y la gente entra en directo a hacer un streaming a través de una pantalla y no se violenta en torno al conocimiento que se pierde por medio, porque hay muchísimo conocimiento que tú pierdes. Entonces, esa mediatización de la vida, es decir, el poner en medio una pantalla, un gadget, cualquier elemento de digitalización para interrelacionarnos entre nosotros genera ceremoniales virtuales, pero no genera rituales. Y por lo tanto, los procesos identitarios empiezan a verse afectados por los ceremoniales en lugar de los rituales. Entonces, yo ahí sí he detectado que tendríamos que empezar a construir rituales otra vez desde la cercanía, a poner en valor esa capacidad que tenemos de estar juntos, exacto, de la proximidad y de la vivencia, porque la vivencia solo se puede hacer en vivo y en directo. José Carlos, vamos ahora con los retos, si te parece, porque está bien hablar del presente, pero a todos nos inquieta el futuro. En esos retos, la herramienta del pensamiento crítico creo que puede ser muy constructiva, pero me preocupa una cosa, y en esto me vas a permitir que como laboralista introduzca también un elemento de reflexión, que es el hiperindividualismo. Es decir, yo creo que tú has citado a Ortega, me parece muy bien, porque creo que en estos momentos exacerbamos el valor del yo, estamos muy por encima de lo que pueden ser los otros, hemos olvidado esas circunstancias a las que también aludía Ortega, que decía Ortega, si no salvamos las circunstancias, tampoco me salvo yo. ¿Crees que en los retos de futuro el pensamiento crítico conseguirá superar ese egocentrismo, ese egoísmo, ese hiperindividualismo, José Carlos? Bueno, no es sencillo saber si el pensamiento crítico va a ayudar, porque va a depender mucho también de cómo se eduque al sujeto en la mimesis o en la herencia de ese pensamiento crítico, pero es verdad que un análisis crítico debería poner en valor que tú no puedes aprender a pensar solo, en soledad. Es decir, que el sujeto no forma parte de una mónada al estilo de Leibniz donde nada te va a afectar y tú puedes desarrollarte por ti solo. Es imposible. La puesta en valor del análisis crítico tiene mucho que ver con el contexto y las circunstancias, como tú has dicho antes. Y las circunstancias no las eliges tú. Cuando Ortega dice, yo soy yo en mis circunstancias, y no las salvo a ella, como tú has citado, una de las cosas que deja muy claro es que las circunstancias, al no elegirlas tú, están configuradas por terceras personas, que para algunas cosas eran favorables y para otras no te resultarán tan favorables, pero están y forman parte de un colectivo. Y ese colectivo implica que, como decía, por recuperar alguna de las autoras citadas, como decía Victoria Camps, el cuidado es un elemento fundamental en el siglo XXI y si tienes el análisis crítico fijo, sabes que a lo largo de tu vida va a haber como mínimo dos momentos en los que vas a necesitar ser cuidado. Ya no cuidar, sino ser cuidado, que es cuando eres un niño infantil y cuando llegas a la vejez. Luego, con un poquito de análisis crítico, te das cuenta de que el hiperindividualismo no lleva a ningún sitio a nivel social, político o incluso individual. Porque la creación de comunidad, y ya no solamente por Aristóteles, sino por esa herencia que se recibe, implica poner en valor al otro dentro de tus señas identitarias. Cuando yo hablaba antes del vivo y en directo, yo me refería a la necesidad de experimentar la configuración de la identidad de un sujeto con la vivencia, y la vivencia no se hace en soledad exclusivamente. Una vivencia implica que las circunstancias del otro sujeto te importan para conocerlo mejor. Y el análisis crítico ayudaría a un desarrollo social mejor si antes de criticar lo que una persona dice, quieres entender el por qué lo dice y darte cuenta de que sus circunstancias vitales y los contactos a los que se ha desarrollado puede que condicione una gran parte de su manera de pensar. Eso no significa que al final tengas que compartir lo que otro sujeto te dice, pero sí significa que lo puedas entender mejor y establecer un puente de conexión, es decir, un lazo, superando el individualismo. Entonces yo creo que el análisis crítico, el pensamiento crítico bien desarrollado, potencia esa faceta de comprender los contextos y las circunstancias ajenas para poder integrarlos en tu mirada hacia el otro. Porque de lo contrario, tú has hablado de egocentrismo. Yo creo que llegamos a egolatría. Fíjate lo que te digo. Y como sigamos en este mundo, donde la mirada del otro solo la quieras utilizar para validar tu identidad, es decir, si me validas, tu mirada me importa, y si no me validas, entonces ya te ignoro, y además empobrece tu conocimiento. Es decir, cuando tú integras la mirada del otro, estás integrando otra manera de ver la vida, ensanchas el foco. Y ese ensanchamiento del foco te da una riqueza vital que no te la daría el individualismo. No estoy diciendo nada que no se haya dicho antes, pero sí es cierto que quizás estamos olvidando esa integración de la mirada del otro. Es interesantísimo. José Carlos, nos interesa también en estos momentos valorar la creatividad en el pensamiento crítico. Es decir, el elemento de la creatividad, ahora que hablamos tanto de innovación, de lo importante que es en una sociedad tan perfeccionista como la nuestra, que nos podamos revelar como los únicos y por lo tanto ser absolutamente creativos. Puesto que hemos citado a pensadores, permíteme que cite a Sócrates, no por nada sino porque creo que Sócrates hizo lo que se debía hacer y es acostumbrarnos a alumbrar ideas. Esa mayéutica, en mano su madre creo era matrona y de ahí le surgió la manera de construir a través de preguntas y de respuestas y de la introspección, el alumbrar esas ideas. La creatividad en el pensamiento crítico es eso, es la capacidad de alumbrar, es la capacidad de generar lo nuevo. Es difícil porque también es la capacidad de vislumbrar, no solamente alumbrar, sino ser capaz de reconocer los matices en una idea, saber retrospectivamente qué contenidos ha heredado esa idea en el siglo XXI, cómo se ha modificado, cómo se ha transmutado, pero también implica tener la capacidad de construir tú, tu propia idea a partir de esa otra idea. Luego el pensamiento crítico es verdad que a nivel laboral hoy en día se demanda mucho por el tema de la creatividad, pero yo creo que también por el tema de la construcción identitaria. La creatividad per se es un proceso de crecimiento, siempre crece cuando se trata de algo creativo, porque antes no existía y de repente se crea. Luego ser creativo implica reconfigurar los límites del mundo, es decir, el mundo tiene un límite y de repente has creado algo y has ensanchado ese límite un poquito más. Y yo creo que en ese sentido todos tenemos un poco de lado creativo cuando te llega un problema a tu vida y de alguna manera tienes la capacidad de, otra cosa es que lo hagas, pero la capacidad de superar ese problema de una manera creativa la tienes. Filosóficamente hay muchas maneras de enfrentarte a un problema. Yo recuerdo, citando de nuevo Ortega Set, que él hablaba del asedio filosófico. El asedio decía que cuando te enfrentaras a un problema lo normal era atacarlo de frente e imbuirte en ese problema para intentar conseguir superarlo. Pero que veía mucho más interesante y más creativo el asediar al problema desde todos los ángulos, como se asedia a un castillo. ¿Por qué? Porque si tú te pones en la periferia, que es un concepto que a mí me gusta mucho cuando hablamos de pensamiento creativo, si te pones en la periferia del problema lo puedes entender desde múltiples perspectivas que si solo lo atacas de frente. De manera que si tienes un problema, a lo mejor, sin que te das cuenta, si te sales del problema y coges la distancia adecuada a la periferia, lo puedes ver desde la perspectiva antropológica, desde la perspectiva ética, desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva política, que no habías caído antes porque no estabas en la periferia del asunto. Entonces, mientras más circunscribas el problema, más lo asedias de distintas perspectivas, mejor comprenderás la idiosincracia y podrás ser creativo en la superación del mismo. Y a mí me parece que es un consejo muy bonito este de Ortega, es esa metodología de asediar las cosas, pero no atacarlas, sino comprenderlas. Porque la asedio implicaba, yo te voy a cortar todos los suministros hasta que al final tú te derrotes. Pero en este caso, buscar la derrota del problema implica no tener que atacarlo directamente, sino comprenderlo de dónde viene. Bueno, José Carlos, pues ya para finalizar, una pregunta fácil, probablemente, no lo sé, pero pensamiento crítico como herramienta, como metodología, pensamiento crítico desde el punto de vista utilitarista, para alcanzar lo que en principio queremos, yo creo que todos, que es el buen vivir, el saber vivir bien, el bienestar, ese anhelo que todos tenemos y que en muchas ocasiones conseguimos, pero despreciamos porque cada vez queremos más y no sabemos valorar demasiado bien lo que tenemos, sino que anhelamos aquello que no tenemos. Y eso yo creo que es una de las peores situaciones en las que nos podemos encontrar. ¿Nos ayuda el pensamiento crítico a vivir mejor? Es la pregunta del millón. Ya no solamente... Me había dicho fácil. Ya no es el pensamiento crítico. Yo creo que es cualquier disciplina la que la pregunta es esto. Depende de cómo definamos vivir mejor, pero yo creo que sí. Yo estoy convencido de que una vida con análisis crítico es infinitamente más enriquecedora que una vida sin análisis crítico. Porque si Kant te decía que tú podías vivir toda tu vida siendo un menor de edad intelectual, y a veces está esta discusión de, bueno, tú te cambiarás por ese niño que es feliz todo el rato, no tiene responsabilidades, y hay mucha gente que se cambiaría y dice, yo quiero ser así de feliz como ese niño. Ya, pero la felicidad de ese niño es una felicidad infantilizada. La felicidad del adulto que es analizada, luchada, conseguida, puesta en valor, es una felicidad profunda, que a lo mejor tiene menos temporalidad y dura menos, pero es profunda y es consciente. Yo creo que la filosofía nos da muchas claves para ayudarnos a, al menos, poder pensar en torno a nuestro proyecto vital y a cómo se configura. Que se haga o no depende de cómo controles los conceptos de voluntad. Pero sí es verdad que hay cosas que creo que se pueden recuperar del aprendizaje filosófico para esa buena vida de la que tú hablas. Por ejemplo, el placer y el deseo. Cuando hemos hablado antes de Epicuro, Epicuro se suele asociar con el hedonismo, con una vida epicúrea de placeres y tal, nada más lejos de la realidad. Epicuro era una persona que tenía muy clara que el placer se tenía que tener en breves dosis y a ser posible intelectual. De hecho, hay alguna otra carta en la que escribe pidiéndole a un amigo que le mande un trocito de queso y un poquito de vino, porque para él es un placer inmenso. O sea, imagínate la vida epicúrea que llevaba. Pero creo que en el siglo XXI esa necesidad de ansiar cosas a las que te referías está poniendo por encima en la jerarquía vital de un individuo el deseo frente al placer. Y esto me preocupa mucho. Porque hasta hace muy poco, en la jerarquía individual de nosotros, el placer estaba por encima del deseo. Y había una pedagogía del placer que heredábamos de nuestros padres, que te enseñaban las cosas y deseaba siempre repetir ese momento placentero. Por ejemplo, en verano, desde muy pequeñito te llevaban a la feria del pueblo y tú allí disfrutabas y te enseñaban a comer un tipo de migas con chocolate. Entonces, cuando lo hacías dos veranos seguidos y habías experimentado eso, el placer que tú tenías en ese sentido hacía que el deseo se activara para que llegara ese momento y lo repitieras hasta el infinito. Te encantaba cada verano hacer lo mismo, etc. Es decir, heredabas en esa pedagogía del placer un gusto por la vida muy bonito que hacía que el deseo se activara para conseguir un placer que ya conocías. Luego por encima estaba el placer y luego el deseo. Y ahora le hemos dado la vuelta a la tortilla. Y en la vuelta a la tortilla el placer está perdiendo capacidad o entidad ontológica o peso específico y es mucho más importante lo que deseas en la vida. No lo que consigues, sino lo que disfrutas, sino lo que deseas. Entonces, ese anhelo de haber jerarquizado por encima el deseo frente al placer causa una insatisfacción tremenda y un desánimo brutal. De manera que yo hablo de haber prostituido los sueños. Antes los sueños estaban en una jerarquía inalcanzable y eran muy bonitos y la gente imaginaba cómo podía ser su vida pero no los sentía posibles y cercanos sino que tú tenías deseos y situaciones placenteras a las que activabas la voluntad para conseguirlo. Despacito o con realismo. Y luego estaba tu sueño vital. Cuando te han dicho que tú puedes conseguir tus sueños y se lo dicen a mucha gente de repente bajan el sueño a la categoría del deseo y prostituyen esa maravillosa entidad que tenía antes en soñarse en la vida. Bueno, pues cuando tú lo pones a la categoría del deseo generas unas frustraciones inmensas a una gran parte de la población que no es capaz de darse cuenta de que no hace el análisis crítico de lo que está deseando. Y como no lo hace la insatisfacción está de fondo. Entonces, para una buena vida yo creo que tendríamos que volver a jerarquizar de nuevo los criterios esenciales. Pues muchas gracias, José Carlos, por tu generosidad, por esa generosidad que nos ha permitido compartir este vasto conocimiento y porque nos has proporcionado un método para poder ser mejores, para poder vivir mejor, para aproximarnos a ese pensamiento crítico. Y si me lo permites, como hacían los clásicos, quiero utilizar una palabra que es la de la ataraxia, la serenidad en el tiempo, en este caso el empleo para la serenidad en el pensamiento que yo creo que sería lo más conveniente para esta sociedad tan acelerada. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros y un saludo. Gracias.